¿Qué es el ingeniero agrónomo? Me da gusto recibirlo y invitarlo a que me acompañe durante la próxima hora aquí en Presunto Responsable. Hoy tengo en esta sala al ingeniero Héctor Padilla Gutiérrez. Él es egresado, es ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia por la Escuela Nacional de Agricultura, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene estudios de especialización y diplomado sobre desarrollo regional, desarrollo rural, administración y financiamiento rural, entre otros. Y hoy también es el secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. Y me da mucho gusto que nos acompañe para que nos ayude a entender qué está pasando con el campo, para dónde va el campo, qué podemos esperar del campo, qué es la expectativa que tenemos. Héctor Padilla, muchas gracias por acompañarnos. Gilberto, pues gracias por la invitación y tener la posibilidad de intercambiar con cierta calma y profundización de temas tan importantes como la cuestión del campo que cobra vigencia en la medida que habemos más habitantes sobre la tierra, de algún lugar nos vamos a alimentar y los alimentos invariablemente vienen del campo. Yo creo que es uno de los asuntos más importantes, por eso a mí me interesaba mucho tratar el tema contigo porque creo que con el paso del tiempo los seres humanos hemos ido olvidando, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades, pues hemos ido olvidando el origen de lo que comemos, nos reímos a veces en parte como broma, pero en parte como drama, el hecho de que los niños no sepan que la leche viene de una vaca, que el pescado viene del océano, del lago, del río, y que pensemos que los productos surgen de una caja, de una bolsa, de un empaque, de un refrigerador, de un supermercado, pero se nos olvida eso que tú señales, todos necesitamos comer, cada vez somos más, cada vez necesitamos comer más y mejor, y bueno, pues todo viene de la producción del campo. Todo viene del campo. Y creo que en el transcurso de la historia, en la historia más reciente, Gilberto, siempre ha habido tesis un tanto catastróficas. Sí, sí, sí. Sobre la extinción de la humanidad por falta de alimentos. Así es. Y hemos estado a punto de entrar a ese tipo de etapas, ¿no? Recordemos a Maltus en el siglo XIX, donde predecía que la humanidad se iba a extinguir por falta de alimentos y sacaba una serie de proyecciones. De cálculos, sí. Si se aproximaban a esos escenarios, se dan hambrunas impresionantes. El ser humano tiene la enorme habilidad de generar respuestas. Cuando está al borde del abismo, las respuestas son más rápidas. En el siglo XX, el siglo pasado, recordemos que hubo hambrunas impresionantes en África, en la India, en China. Y ha habido grandes migraciones precisamente. Por la cuestión de los alimentos. Sí. Surge todo un desarrollo de tecnologías en el siglo XX, la Revolución Verde, surge en México. Sí. Y aquí surge parte de las soluciones para volver a generar nuevas expectativas en la humanidad. Y sucedió en algún momento de que lo que estaba produciendo el campo para alimentar a partes de la humanidad, de repente se revierte y empieza a darse en el campo un fenómeno de enorme pobreza, emigraciones impresionantes. México, Jalisco es el ejemplo, una cantidad importante de paisanos están en los Estados Unidos, porque llegó un momento donde se agotó el modelo de desarrollo en el campo y no hubo mayores expectativas para tener una vida digna. Es un modelo, digamos, un tanto improvisado, un tanto tradicional, un tanto rutinario, tal vez el que teníamos de un campo enfocado en parte al autoconsumo y a vender los excedentes, poco preocupado por la calidad genética, poco preocupado por la productividad, ¿no? O sea, fue un campo que no era el ideal en aquel momento. Así es, resuelve una parte del problema y luego se estanca. Y no hubo una capacidad para darle una evolución rápida, ¿no? Yo creo que esa etapa hay que ubicarla como por 1970, 80, por ahí. La humanidad sigue multiplicándose. La humanidad resuelve problemas que antes le causaban grandes mortandades. La salud avanza, la educación avanza, el agua potable, el alcantarillado, eran fuentes impresionantes de mortandad masiva. Somos más y duramos más. Y duramos más tiempo, entonces hay más necesidad de alimentos. Con el tiempo también la sociedad diversifica sus hábitos alimenticios. Ya no es el patrón tradicional de la tortilla con frijolito, chilito y carne. Ahora demandamos una gran diversidad de productos. Y esto en estos años, Gilberto, se convierte en lo que podríamos denominar como el origen de la segunda revolución verde. Y en oportunidades para el campo. Esta diversidad además de productos que demandamos, en muchas ocasiones ni siquiera se tratan de productos que están aquí en la región. Algunos de esos productos que demandamos hay que traerlos de otros lugares del mundo. De otras partes del mundo y hay que irse habituando al conocimiento de cultivos que no conocíamos. Ajá. Para manejarlos en el campo y además para consumirlos. Sí. Pero este cambio se da con mucha velocidad, ¿no? Yo creo que en ese escenario el segmento más importante de cultivos nuevos, podríamos decir que son el kiwi, el kiwi. Sí. Que desde acá es hindú, por ahí es de aquella parte del planeta. Y que ahora ya parece como que siempre vivimos con él. Así es. Porque al principio se le conocía como una fruta exótica. Exótica. Ahora ya es una fruta común. Común. Sí, así es. Cultivada en México en diferentes partes del país y el grupo de las berris. Sí. Conocimos mucho el origen de las berris con la fresa. Nada más. Nada más la fresa. Pero recordemos y tú te debes recordar que la zarzamora era una mala hierba. Sí, sí, sí. Que le cortábamos la frutilla en el campo porque por ahí había zarzamoras. Así es. Así das este... Había que combatirlas. Había que combatirlas. Era una mala hierba. Sí. El arándano era desconocido. No, pues no. La frambuesa era desconocida y ahora son cultivos que ocupan cantidades importantes en el país. En Jalisco es un motor importante de crecimiento. La tenemos en las mesas. Es una fruta reciente. Sí, pero ya nos acostumbramos a ella. Pero estas frutillas las tendremos de qué, de seis años para acá. Sí. Y en el campo creciendo y el crecimiento en el campo se convierte en un fenómeno de atracción de inversiones, de creación de empleo. De oportunidades no solo para los jornaleros, para expertos en la mercadotecnia, en el almacenamiento, en la transformación, en negocios internacionales. En el movimiento, en el transporte. En el embalaje, en el transporte y la conectividad con el mundo. Sí. Y esto, por fortuna, Gilberto, en estos tiempos, Jalisco es el estado que va a la vanguardia en México. México ya es en el mundo el décimo productor de alimentos. ¿En el mundo? En el mundo. Que no es decir cualquier cosa. Que no es una cosa menor. No, no, pues eso. No es una cosa menor. Pero Jalisco es el número uno. ¿Con quién estamos ahí metidos? Para hacernos una idea de con quién andamos jugando en el top ten de la producción. Podríamos irnos casi con precisión, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Francia, España, China, Uruguay, Argentina y por ahí vamos llegando a México. Ese es el grupo, es el top ten de los productores de alimentos en el mundo. No, pues estamos en el mundo y esa es una cosa excepcional. Y Jalisco en México. Jalisco en México el número uno. Pero con una diferencia enorme en relación con el segundo lugar que es el estado de Veracruz. Veracruz. En términos de PIB, de Producto Interno Bruto, a ver, el Producto Interno Bruto de Jalisco el año pasado al cierre del 2015 fue de 201.500 millones de pesos. Ok. Veracruz, segundo lugar, 62 mil millones de pesos. Una tercera parte. El diferencial es una... Estamos tres veces arriba de nuestro más cercano competidor en lo nacional. En lo nacional. Sinaloa, que fue un estado poderoso en la producción de alimentos, ya se quedó muy lejos. Se quedó inmovilizado en este tipo de evolución de tecnología para la producción y es un estado que vive más de subsidios que del valor del trabajo de su gente dedicada a la gente. Sinaloa llegó a convertir como una especie de locomotor de la producción. De la producción de alimentos en México, así es. Y parecía una locomotora, además, imparable. Así es. Ya no lo es. Y esta condición de producción mundial, que seamos uno de los diez más importantes, pues nos lleva también a tener un cambio cultural muy fuerte respecto a cómo producimos. Entonces, ya no producir para nuestro mercado local, sino también ya empezar a producir con la visión puesta en los mercados globales, ¿no? O sea, creo que se genera un cambio de mentalidad que con el tiempo se hace de mayor velocidad. Durante muchos años y todavía tenemos muchos ejemplos donde la gente que produce los alimentos quiere que el consumidor obligadamente compre lo que producimos. Y aquí hay que darle vuelta al cassette. Hay que producir lo que la gente quiere comprar. O sea, el punto de arranque es el mercado, no la producción. Sí, que era como estos atavismos que había de cómo voy a cambiar si mi abuelo y mi padre producían maíz y ahora cómo quieren que yo haga otra cosa, ¿no? Así es. O sea, somos maiceros, o somos... O sea, había una sensación como de arraigo, ya no digamos ni siquiera cultural, arraigo casi, casi... De que voy a traicionar a mi abuelo y a mi padre si dejo de hacer caña y me pongo a hacer otra cosa. Y esta cuestión yo creo que es parte de los fenómenos que nos detuvieron en el ritmo de desarrollo, nos ataron. Hay cosas que atan al pasado y no son del todo buenas. También tardamos como país y como Estado muchos años en entender este proceso de integración del TLC. Que eso quiero que platiquemos enseguida. Si me piensas, tengo que hacer una pausa. Y me gustaría que platicáramos de esto porque si nos vamos allá a aquellos años de principios de los noventas cuando se firma el tratado y todo lo que se plantea a futuro, en aquellos años de ustedes se veía como el ogro, el tratado libre de comercio, que iba a acabar de desaparecer la producción agropecuaria en México. Y me gustaría que nos platicáramos qué pasó al final después de todo esto. Con mucho gusto. Estamos platicando con el ingeniero doctor Padilla, que es el secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, y estamos platicando de estos cambios que hemos tenido en el campo nacional y también, por supuesto, en el campo de Jalisco, donde abundaremos un poco más en los buenos ejemplos de esta transformación que se está dando. Y bueno, comentábamos, Héctor Padilla, sobre estos fantasmas de los que se hablaba. Tú señalas, de pronto ha habido como momentos en los que pensamos que el campo ya dio lo que daba y hasta ahí llegó. Pero yo recuerdo con la firma del tratado libre de comercio, que prácticamente se pensaba que era el desahucio final, el desconectar de la máquina al enfermo terminal que era el campo mexicano, decían, con eso se acabó. Se acabó. Junto con Estados Unidos y Canadá no tenemos nada que hacer, entonces, pues despídense del campo porque ya fue lo que dio. ¿Qué pasó en todos estos años? Yo creo que primero a la firma de este compromiso que es inédito en el mundo, es el primer tratado de libre comercio. Tardamos tiempo en entender la trascendencia para el campo y tardamos tiempo que no aprovechamos para articularnos rápidamente a un mercado global. Es que lo veíamos como el... No se espantó al principio. Las cosas a vender aquí, en lugar de ver la oportunidad de... En lugar de ver la oportunidad que teníamos con este grado de integración. Y esto inmovilizó el campo de México por muchos años. Sí tuvo daños severos porque también desde la parte del gobierno, creo yo, que se mandó el mensaje, hay que comercializar con el norte, hay que unirnos. Pero no se orientó, no se capacitó a la gente, no se les acompañó para que pudiéramos entender este proceso de globalización. Esta idea que había de... ¿Quieres que de pronto pase yo de ser un ranchero a ser un productor tecnificado y que hable inglés y que vaya y me siente de los mercados mundiales? Bueno, pues tampoco esperes que de la noche a la mañana tenga un cambio tan radical. Se nos complicó. Este tipo de políticas fue acompañado con un nuevo fenómeno, una nueva normatividad relacionada con el manejo de los alimentos, el concepto de inocuidad como parte de las reglas para poder transitar con la comercialización de alimentos a Estados Unidos y a Canadá. Y tardamos tiempo en entender la parte de la inocuidad, donde ahorita ya en términos muy sencillos, pues hay que entender que es alimentos limpios, inocuos, inofensivos, porque un alimento, aunque sea nutritivo, si no está bien cuidado, causa un daño. O si tú hay sustancias que me van a... Tóxicas, o manos mal cuidadas en el manejo del producto, o bacterias. El que lo compra, pues lo va a comprar una vez, pero tal vez no exista para comprarlo dos veces. Así es. Con el tiempo, ¿qué está sucediendo? Creo que a fuerza de la presión, probablemente, también del estudio de esta interacción entre sociedades de diferentes partes del mundo y un acercamiento muy marcado con Estados Unidos y Canadá, terminamos por entenderle, y se va desencadenando en México un fenómeno después de la inmovilidad de un crecimiento acelerado en la producción de alimentos y en la articulación a los diferentes mercados del mundo. O sea, llegó el momento donde le perdimos el miedo. Sí. O sea, porque es una cuestión fundamentalmente mental, la actitud. Si algo te causa temor, uno no avanza. Y ahorita yo diría que una parte muy importante de productores en el campo le ha estado perdiendo el miedo. También van cambiando las generaciones, la estructura social se va modificando, tenemos gente, jóvenes, bien preparados, bilingües o trilingües, anduvieron viajando de mochilazo por el mundo. Aprendiendo. Aprendiendo. Y esos chavos ahorita son los líderes de muchas actividades que van desde la producción, la transformación y el comercio a cualquier rincón del planeta. Y este fenómeno se está dando y en Jalisco va a mucha velocidad. Fíjate que este punto, me gustaría que ahondabas un poco en este tema, porque de alguna manera las generaciones anteriores que vivieron en estos procesos de tratado libre de comercio, de la necesidad de cumplir con estas normas de inocuidad para poder competir o inclusive hasta para no dañar a los que estaban produciendo para exportar. Este esfuerzo que se tuvo que hacer para eliminar enfermedades o malas prácticas con el ganado hicieron que algunas generaciones pues no se adaptaran, fueron contados de esas generaciones los que se adaptaron y crecieron, pero al parecer tuvieron que llegar otras generaciones con ya una visión diferente que son las que, según entiendo, tú dices son las que están dando este nuevo empuje. ¿Es así? Es así como se va dando el proceso de cambio en el campo. Sí. También hay que articular políticas. Sí. Hay que diseñar políticas con visión de un buen número de años, de largo plazo, para poder marcarle, mostrarle a los productores, a los empresarios, agroempresarios pequeños o medianos o grandes, un camino que represente confianza, certeza y un acompañamiento permanente. Y el Estado, como Estado, que le apueste a poner los recursos con una visión de ese tipo para poder acompañar a la gente en un cambio de mayor velocidad. Ya no el asunto clientelar de te doy una lana cada año, cada temporada, sino ya algo con un rumbo... Con un objetivo muy concreto. Sí. Con un objetivo muy concreto cuando se lleve a resultados productivos, pero fundamentalmente a rentabilidad. Sí. No es tanto importante el volumen por hectárea que vale la pena. No. Sí, pero hay veces que... Es los pesos por hectárea. Casi es. Los pesos por hectárea. Tú estás produciendo mucho, pero estás perdiendo mucho. Así es. Tu producción en términos de costo y de rentabilidad, pues son negativos. Pero yo sí creo que es muy importante, Héctor, pedía destacar esto que estás comentando de los jóvenes, porque creo que se rompe con este otro mito que teníamos respecto a que los jóvenes no querían estar en el campo, no querían voltear al campo, y que el campo poco a poco se iba a despoblar y se iba a quedar prácticamente aquí como para hacer películas, ¿no? Sí, yo creo que hay dos mitos y los tocas con mucha claridad. Es cierto que a los jóvenes durante muchos años no les atrae el campo porque no quieren regresar a las tareas rudas, improductivas que vivieron con sus padres y con sus abuelos. O sea, a nadie le gusta regresar a ese tipo de actividades porque tienes por el lado urbano una sociedad que va cambiando con buen nivel de educación, con interacción, con más comodidad, con muchos satisfactores que no se tienen bajo ese esquema en el campo. Es imposible que la gente solo por sentimiento y por tradición se incorpore a ese tipo de actividades. Por eso se da un proceso fuerte de despoblamiento. La gente huye a buscar oportunidades en otras partes y lamentablemente no dentro del Estado ni dentro del país. La mayor cantidad de nuestros parientes, amigos, paisanos, están en los Estados Unidos. Y esto cambia. ¿Y qué tenemos en estos tiempos? Una reinserción de nuevas generaciones al campo a una agricultura diferente porque la tecnología hace más sencillas las tareas del campo, las hace ligeras, las hace atractivas. Los cultivos diferentes que se van incorporando le da cierta cuestión de glamour. Sí, ya eso está elegante. Es una cuestión de estatus. Así es. Porque además el que se dedica a eso trae una serie de prácticas interesantes, apasionantes, pero además lo obliga a una interacción con otros actores de la sociedad y con otros países del mundo para poder acordar sus contratos de comercialización y lo hace por lo tanto agradable, atractivo. Ya no es lo mismo que digas que le pegas duro a la chamba para producir caña de azúcar que digas que haces zarzamoras o que haces arándanos ya hasta le da un estatus de glamour. Pero además la idea de este cambio generacional también que genera esta expectativa positiva de un renacimiento o de un fortalecimiento del campo también lleva implícito un cambio de visión en términos empresariales que también era lo que nos faltaba con las generaciones verlo como un asunto de empresa donde yo llevo un claro diseño financiero o estados financieros de lo que me está costando producir para no vivir en un sueño. Así es. Es una profesionalización en el manejo del campo un manejo empresarial no es un manejo ya tradicional y esto está generando buenos dividendos porque trae una demanda impresionante de inversiones. El crecimiento de los cultivos más modernos en el campo de Jalisco en los últimos tres años que ha sido vertiginoso es impresionante. Mira, con este diseño de Jorge Aristóteles Andoval o sea un diseño de largo plazo con definición de líneas claras de búsqueda de modernidad a partir de la innovación le está dando un dinamismo impresionante al Estado y eso fue desde el origen cuando discutíamos con el gobernador qué tipo de soluciones hay que llevar al campo. Yo le planteaba una cuestión muy sencilla porque la viví durante muchos años. Gobernador durante 20 años o 25 México ha estado aplicando las mismas recetas para resolver problemas viejos y no hemos resuelto nada. Ni uno. Entonces, ¿qué hay que hacer? No repetir esas recetas. Cualquier otra tiene más posibilidades de traer buen éxito que aquella que ya demostró por muchos años que no es la solución y nos involucra en este proceso de agricultura más moderna de vínculo con los mercados nacionales internacionales de apoyar a la gente para que renueve rápidamente los equipamientos que debe de tener para cumplir normas de certificación internacional las normas de inocuidad acompañarlos a las expos nacionales e internacionales para que vayan a otras partes del planeta a mostrar los productos de Jalisco a buscar contratos nuevos a vender entonces es un empresario con una parte importante del tiempo dedicada al mercado y tienes resultados que son medibles decíamos hace un rato el valor del PIB de Jalisco pero a nivel de productos específicos cuando inicia esta administración teníamos 500 hectáreas de berris en el estado básicamente aquí en Jocotepec era el único lugar donde se veía una cobija de plástico ahorita tenemos ya 3.600 es un crecimiento vertigino 7 veces 7 veces más en 3 años 3.600 representan 36.000 empleos directos permanentes ¿cuántos? 36.000 empleos directos solo el segmento de las berris directos bien pagados tenemos ya datos donde el ingreso en el campo está ya por arriba del ingreso en la ciudad son empleos bien pagados de repente brincan fenómenos por ahí de abusos que hay que combatirlos y controlarlos pero aquí en la ciudad ya son las excepciones aquí en la ciudad los abusos los vemos en todas las esquinas de la ciudad así es entonces para no satanizar ese tipo de actividades son cuestiones que hay que controlar a tiempo si me permiten tengo que hacer un segundo corte ahora que regresamos me gustaría que empezáramos a platicar de esto que está pasando o sea esto que está pasando con estos cambios de producción quién está empleándose quiénes son los empleados ahora del campo cómo están trabajando cómo se está cuidando pero sobre todo estos casos de éxito donde se están haciendo las cosas y que están funcionando y que han logrado precisamente que Jalisco esté en el primer lugar nacional y que México sea uno de los 10 productores ¿te parece? Sí, con mucho gusto Héctor Padilla Gutiérrez además ha sido diputado federal por el estado de Jalisco presidió la Comisión de Agricultura y Ganadería y fue integrante de las comisiones de pesca y de la función pública y representó a la Cámara de Diputados en la cumbre de la FAO para evaluar los avances de las medidas contra la crisis alimentaria en Roma en la ciudad de Roma en Italia en el año 2009 y es que hoy nos acompaña platícanos Héctor qué ha pasado en estos años pues ya se nota que algo está pasando en el campo pero ahora para bien ahora para bien por fortuna creo que hay bloques de productos con un crecimiento rápido que exigen tecnología muy sofisticada pero lo sofisticado no la hace complicada es tecnología sencilla cuadros técnicos y gerenciales de alta especialidad y una cantidad impresionante de gente de campo con un buen nivel de ingreso ¿cuáles son los grupos hablando de agricultura? los berries conocíamos decíamos hace un rato la fresa en aquella famosa fresa de las zonas de Irapuato hace muchos años ahora es fresa bajo cultivo en invernadero con un altísimo cuidado donde hace un año en un concurso sobre fresa en Australia las fresas de Tapalpa son calificadas como las mejores fresas del mundo de ese tipo de cosas además si me permite porque a lo mejor a veces no notamos estos cambios ahora cuando vas a los mercados a los supermercados ya aquellas fresas que encontrabas medias fregadonas mezcladas unas malas con otras peores ya no se da ya no lo vemos ya no se da ya no vemos ese tipo de producción al ahí se va ya no se da porque creo que la gente ha asumido una gran responsabilidad en hacer las cosas bien tenemos un buen número de años donde no tenemos un rechazo de un producto como esos hechos en el caso de la fresa hubo un conflicto internacional con Inglaterra hace muchos años por ese tipo de prácticas entonces la gente ha aprendido a competir de tú a tú con otros productores del mundo y la está haciendo muy bien por eso somos primer productor a nivel nacional de arándano primero de frambuesa segundo de sarsamora segundo productor de fresa que además la fresa de ser la única que conocimos ya que se ha ido como quedando ahí entre la bola así es aguacate es otro fenómeno importante en pleno crecimiento con un mercado con un mercado que se está comiendo el aguacate como desesperado saca los Estados Unidos así es nuestros productores exportan a Europa a Canadá a Japón a China a Corea del Sur estamos entrando a esos mercados con aguacate y un producto que había tenido problemas que había tenido problemas y que fue exclusividad durante unos 30 años de Michoacán porque ahí surge el cultivo del aguacate ahí se consolida le ha dado mucha vida al estado de Michoacán y Michoacán hasta ahorita es el único estado por un acuerdo comercial con los Estados Unidos autorizado para exportar a los Estados Unidos en el momento en que logremos la autorización de Estados Unidos para exportar el aguacate de Jalisco a Estados Unidos que será en muy poquitos días va a representar un jalón a las plantaciones impresionante por el tamaño del mercado que es Estados Unidos y nuestros productores en aguacate Gilberto son los que obtienen la mayor productividad del mundo en aguacate hay productores que están llegando a 25 toneladas por hectárea los mejores productores de aguacate de Michoacán llegan a 15 toneladas los mejores productores de Perú y de Chile que son muy buenos llegan a 15 16 los nuestros están llegando a 25 toneladas por hectárea es un empleo impresionante en la parte de campo los empaques el transporte los derivados y ese tipo de productos está llegando a diferentes partes del planeta y un producto que además en los Estados Unidos descubrieron adaptaron adoptaron y que son capaces en un Super Bowl en un evento de este tipo pues comerse no sé cuántas toneladas tres, cuatro horas de partido de fútbol y bueno es un producto que para nosotros es una gran oportunidad de exportarlo y la segunda etapa del crecimiento en el país después de Michoacán que ya está agotado en su expansión es Jalisco yo creo que a fin de este año hay aguacate en una cantidad ya considerable de Jalisco en los Estados Unidos porque ese dato que comentabas la referencia con el Super Bowl tanto lo han adaptado los norteamericanos el guacamole que hace unas semanas en el Super Bowl se consumieron cien mil toneladas de aguacate de México en una tarde cien mil toneladas de aguacate de México nada más y algo otras veinte mil de otras partes del mundo para el siguiente Super Bowl una parte importante va a ser aguacate de Jalisco y un crecimiento para los siguientes años vertiginoso donde quiera que podamos es un cultivo que hay que ir adoptando hay que incorporarlo y que nos genera muchísimos beneficios a todos y en este tipo de cultivos pensaríamos que solo son los beneficios para los consumidores de otras partes del mundo se da un fenómeno interesante el productor va mejorando calidad y produciendo una inocuidad impresionante en toda su producción no se para la de exportación de la del mercado nacional los cultivos los alimentos que están llegando a nuestra mesa la mesa de los jaliscienses son cultivos del mismo nivel de calidad del mismo nivel de inocuidad de aquel que está consumiéndose en Nueva York en Tokio en Seúl en cualquier parte del mundo porque a veces pensaba también eso o a lo mejor digo no es que se pensaba en algún tiempo sucedió sucedió que se quedaba aquí lo malo y se vendía lo bueno ahora no tenemos esos problemas con algunos productos como el aguacate porque los procesos ya se dan en toda la producción ya no se paras unas hectáreas malas y unas hectáreas buenas es un proceso ya muy estandarizado tenemos también ahí en esa ruta el limón no somos una potencia limonera producimos tenemos unas 5 mil hectáreas en el estado pero somos el estado que exporta la mayor calidad del limón al mundo muy superior a Veracruz a Colima en calidades y en precios los precios más altos los alcanzan los productores de Jalisco pequeños productores medianos productores por el grado de calidad que le imprimen al producto y que también llega a la mesa nuestra es el mismo producto que va para un lado que el que se queda en el mercado nacional y hay visión de crecimiento de ese mercado porque también el limón es un producto super es un cultivo que hay que impulsar el crecimiento hasta donde la gente lo adopte porque el mercado lo está demandando y tenemos en los próximos días la búsqueda de otro mercado interesante que lo tenemos muy descuidado y que lo vamos a tener al alcance de la mano hace algunas semanas fue el presidente Enrique Peña a los países árabes los países árabes producen petróleo pero no producen alimentos tienen el PIB per cápita más alto del mundo lo único verde que producen son dólares eso es eso es lo interesante eso es lo interesante en unos días salió una misión comercial por instrucciones del presidente Peña a los países árabes que la encabeza el secretario José Calzada para negociar con los diferentes países árabes el abasto de alimentos de la calidad que ellos determinen de México para esta parte del planeta y nos va a representar otro mercado impresionante donde los competidores hasta ahorita ya está muy estudiado el fenómeno son en parte Estados Unidos que a lo mejor nos compra aguacate y luego lo manda para allá también la India algunos países de África y en parte España son los competidores y creo que no hay que tenerles miedo porque tenemos la capacidad para tener mejor producción que estos cuatro bloques de estados de países que le abastecen y estamos hablando de un mercado en el que prácticamente no estamos no existimos no estamos ya estamos exportando algunos 40 millones de dólares en diferentes productos que no es nada para un mercado que ahorita vale 4 mil millones de dólares en este momento un mercado con con capacidad económica y bueno pues al que hay que ir a agarrar hay que ir a conquistarlo hay que ir a conquistarlo otros casos como este que tenemos de aguacate en el sector pecuario el sector pecuario excepcional poderoso se le sufrió durante mucho tiempo y sufrió muchísimo y creo que el punto de vista el punto de partida del sector pecuario es la gripe aviar del 2012 si es un fenómeno que le pega muy fuerte a las empresas y a la economía de toda la gente del país porque de repente el huevo que es la primer fuente de proteína del mexicano se nos fue hasta de 25 pesos se fue a 90 pesos se trabaja con los avicultores se diseña un programa estratégico para controlar este fenómeno logramos controlarlo y ahorita estamos produciendo 8% arriba del nivel de producción que teníamos en el 2012 o sea se recuperó y creció hay casos dentro de este sector impresionantes en huevo Jalisco produce el 55% del huevo que se consume en el país 55% o más de la mitad hay una empresa para darte un número que todos los días produce 20 millones de huevos que salen de las gallinas y terminan empacados en el trailer para salir a los mercados finales huevo fresco es un sector poderoso con una gran dedicación atracción de inversiones creación de empleo y que es ejemplo de Jalisco en el país y en el mundo en el caso de la porcicultura nos estaban queriendo topar los sonorenses en la producción de huevo pero como que están muy abajo ya o sea los sonorenses que son muy buenos los yucatecos o sea dos estados fuertes Puebla y Veracruz son los estados con una actividad avícola importante están muy lejos de Jalisco para que nuestro estado produzca más de la mitad más de la mitad es simplemente una idea el otro sector dentro de la ganadería es la porcicultura hay que recordar dos mil siete una crisis aguda de la porcicultura se acabaron varios cientos de pequeñas empresas en Jalisco en aquel tiempo fue por un mensaje mal transmitido a la sociedad hubo en algún momento donde recordemos el presidente Calderón dijo que la gripe la gripe que se estaba presentando en los humanos parecía tener su origen en la porcicultura y la gente dejó de comer carne de cerdo esas declaraciones que hacen tanto daño ese tipo de cosas no cuidadas tienen un impacto y se aniquilaron cientos de empresas la porcicultura en el estado se recupera recupera mercados y somos el primer estado productor de carne de cerdo del país me permite hacer un último corte ahora que regresemos me gustaría que continuamos con esto que está pasando con el cerdo porque creo que durante muchos años durante décadas de la porcicultura solamente escuchábamos malas noticias y que nos platicas que ha cambiado ¿te parece? con gusto Héctor Padilla Gutiérrez es el secretario de desarrollo rural del estado de Jalisco ha participado también como subdelegado en los estados de Oaxaca y San Luis Potosí y actualmente aparte de ser secretario de desarrollo rural es también presidente de la asociación mexicana de secretarios para el desarrollo rural en este país platicábamos de la porcicultura durante muchos años escuchábamos puras malas la porcicultura parecía que en ratos y desaparecía y luego se concentraba en muy pocas manos no nos dejaban vender fuera del país venían enfermedades tras enfermedades pero luego estas rachas tú comentabas alguna de estas rachas que se dan por declaraciones mal informadas o mal intencionadas en algunas ocasiones que convirtió a veces a la carne de cerdo en algo casi casi como suicidarse detestable y mala para la salud y no sé cuántas cosas se dijeron y bueno pues todo eso le afectó sin embargo pues también con el tiempo creo que la mayor información ha generado una cultura de mayor respeto al cerdo mayor responsabilidad en el manejo del cerdo una información más transparente más clara hacia los consumidores y la porcicultura de hace muchos años a la de ahorita pues es una actividad totalmente diferente tenemos lo que se hace referencia con la carne de cerdo el exceso de grasa o sea se produce la carne de tal magredad en grasa que es una carne que prácticamente no tiene nivel de daño por la forma del manejo del cerdo de la alimentación y de la forma como se sacrifica también durante mucho tiempo Gilberto fue una práctica constante el andar transitando con los trailers cargados de cerdos por las carreteras porque tenemos un tanto la tradición de que en el distrito federal el mercado más grande de México la gente quiere carne de cerdo recién sacrificado y esto es una cuestión terrible porque en el transporte andamos dispersando enfermedades perdiendo dinero porque los costos incrementan y muy dañino contra la salud esto cambia con una gran velocidad donde se impulsa la incorporación de rastros tipo inspección federal a las empresas importantes en Jalisco ya tenemos varios tipos de este tipo de rastros para porcicultura y es una porcicultura que después de estar solo en el mercado doméstico está exportando a diferentes partes del mundo este año pasado logramos dos contener dos fenómenos y lograr un éxito aparte de la contención del fenómeno teníamos una enfermedad que la estábamos persiguiendo hace unos 30 años en el estado para extinguirla la enfermedad de Aoyeski que en porcicultura es una enfermedad muy ruda el año pasado la extinguimos se muestraron todas las granjas se identificaron las que tenían la enfermedad y se negoció con los propietarios el sacrificar el ganado mandarlos al rastro y repoblar y ahí entra la política pública para ayudar para hacerlo rápido también la fiebre porcina clásica que es otra enfermedad exótica que se regula a nivel internacional logramos eliminarla el año pasado y hay una asociación nacional de exportadores de carne de cerdo donde Jalisco siendo el primer productor de cerdo no estábamos incorporados a esa asociación porque estábamos más recluidos hacia un mercado de menor alcance con las modificaciones de los últimos años se incorporan los porcicultores nuestros a la asociación de exportadores y ya está llegando carne de Jalisco a Japón ya está entrando a la carne de Jalisco a China ya está entrando la carne de Jalisco a Corea que son los mercados dentro de las exigencias del mundo difíciles los más difíciles del mundo y esto es una cuestión que le da expectativas a la porcicultura por muchos años hacia adelante le genera mucho ingreso le crea mucho empleo al Estado nos da estabilidad se convierte en oportunidades y los cuadros gerenciales que dirigen ahorita las empresas son por los jóvenes de las últimas digamos 10 generaciones de las universidades que son los que están dando la batalla son los que están dando la batalla fuera de México porque son los chavos que saben negociar ya no traen una cuestión que los intimide ponerse a negociar con los orientales o los norteamericanos yo te comentaría que a principios de marzo tuve el encargo de representar a Jalisco en la segunda expo alimentaria más grande del mundo que se desarrolla en Japón la Foodix 2016 la presencia de Jalisco es tan imponente ya en el conjunto nacional que en esta expo había 94 empresas de México presentes de esas 94 27 eran de Jalisco y me reuní con cada una a las 27 y luego propicié encuentros entre los 27 lo interesante además de la presencia puros jóvenes negociando las relaciones comerciales con otros países del mundo esto es excepcionalmente grato porque es donde la juventud se va insertando y nos ayuda a transmitir confianza para que más gente se incorpore a este segmento tan importante Jalisco creo que de los sectores económicos el más dinámico es el campo sin duda los mejores números los mejores números ahí los tenemos convirtiéndose en tierra de oportunidades mucho a partir de la innovación y darle un enfoque de modernidad para no andarle dando muchas vueltas a los problemas no andar resolviendo problemas repartiendo dinero porque no resuelve nada no no se hace un peso que se entrega resuelve momentáneamente una actitud pero el problema no lo resuelve y a la vuelta de otro día otra vez estamos en la misma situación aquí hay que invertir en activos que le generen al Estado y a la gente a la sociedad una mejor expectativa con una visión de muchos años adelante es que me llama mucho la atención el que te refieras a este grupo que fue a Japón como empresas creo que eso era parte de lo que nos hacía falta en el campo que se vieran los ranchos de las granjas como empresas como parte de un patrimonio familiar para subsistir o para el autoconsumo y si algo sobra lo vendemos creo que esa parte fue tal vez de los grandes cambios que hemos tenido el que se empezaran a ver los asuntos de la productividad los asuntos de la rentabilidad de los ranchos y las granjas como lo que debe ser como una empresa y no como un asunto tradicional o de capricho casero así es es una visión diferente es entender la actividad como un negocio bueno que puede ser buen negocio como los hay otros en otros sectores de la economía y cuando las cosas van saliendo se va convirtiendo en un imán porque el proceso de expansión la demanda de alimentos en el mundo es un enorme reto que bueno que existe esa demanda la FAO dice Gilberto que para el 2050 debemos de producir 60% más de alimentos lo debemos de hacer con menos agua lo debemos de hacer con menos tierra porque hay mucha tierra que se va dedicando a otros usos por el desarrollo de la civilización y en un entorno de un clima alterado por el cambio climático pero esos 60 millones de seres adicionales pues esa es la oportunidad menos tierra menos agua y con menos daño al medio del mundo y más alimentos y una cantidad impresionante y con esos menos menos tenemos que producir mucho más mucho más y esos 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 60% más de alimentos es una oportunidad de negocios impresionante donde hay para lo que estamos haciendo y para mucho más entonces hay que impulsar más la reconversión que la agricultura tradicional se vaya moviendo yo diría que donde hay agua hay que ir cambiando a otro tipo de cultivos donde quiera que haya agua porque la tecnología en estos tiempos permite producir incluso donde no hay tierra pero todavía no encontramos la forma de producir sin agua así es la única que no hemos logrado eso es lo único que no hemos logrado entonces es una tierra de oportunidades y creo que parte de la fórmula Gilberto es que la gente de Jalisco es gente muy trabajadora esto no es sólo cuestión de política pública es cuestión de actitud de los actores más importantes que es la gente que se dedica al trabajo en Jalisco somos gente de mucho trabajo nuestra gente en el campo le dedica pasión y demás y cuando esto se va viendo retribuido con mejores ingresos con más centavos en el bolsillo entonces decimos bueno es una forma de tener una mejor ruta para el bienestar de la población se está reflejando esta nueva realidad del campo también en cuestiones de género se está asimilando a la mujer en ese trabajo o sigue siendo la mujer la que está en la orilla porque sobre todo en la parte del campo el que las mujeres se integren ya a la vida laboral pues ya es muy importante para todas las familias ¿no? Sí y tenemos un fenómeno de la estructura de la sociedad que hace que la forma de aplicar políticas y canalizar recursos se mueva invariablemente los datos del año pasado de Inegi nos dicen que en Jalisco el 34% de los hogares están gobernados por mujeres hace 10 años era el 24 es una evolución impresionante muy rápido esto aunque no hagamos gran cosa hace que la mujer se articule con mucho más facilidad si ayudamos se da con más velocidad y hay tareas que las van asimilando las mujeres desde tareas empresariales a ver la granja más exitosa la que produce más volumen de tilapia en Jalisco la conduce una mujer doña Chuyita en Tomatlán es una mujer que produce 120 toneladas perdón doña Chole doña Soledad 120 toneladas de tilapia al año estos 120 toneladas debe de equivalear algo así como a una engorda de unos deja ver unos 150 novillos si la comparamos contra el ganado bovino de una cantidad de respetable es un ejemplo de mujer doña Soledad pero así como doña Soledad tenemos muchas soledades en diferentes partes del estado aquí en la parte de la ciénega varias granjas dirigidas por mujeres hay una granja aquí en las afueras de la capital donde integra en una forma de manejo orgánico rumbo al aeropuerto desde la producción de los pollitos para el platillo cerdos de manejo impecablemente orgánico hortalizas peces tilapia las transforma con un restaurante familiar que tienen y con eso tienen una ocupación de una cantidad importante de miembros de la familia y hay un último caso en el terreno de la equidad y de género Gilberto esta administración le ha apostado mucho a la construcción de rastros TIF de pequeña escala regionalmente ubicados y el último rastro TIF el que tiene mejor diseño tecnológico porque es el último el de Zapotlán el grande apenas iniciando operaciones es el primer rastro verde del país se le llama verde porque no genera ni un solo desecho ahí no se descarga ni una gota de agua para que vaya a contaminar el medio ambiente pero tiene otra particularidad cuando empezamos a reclutar a la gente para que se incorpore a trabajar el rastro demanda crea 35 empleos nuevos fue una idea que pudiéramos estimular la participación de las mujeres la cuestión ligada con los sacrificios del ganado ha sido una tarea ruda durante muchos años ahora la tecnología la hace sencilla fácil ligera no tan pesada no tan exigente y tenemos ni tan riesgosa ni tan riesgosa y de 35 puestos de trabajo en el rastro de Zapotlán el Grande 27 son mujeres entonces es un rastro rosa simplemente como verde y rosa verde y rosa como otra otro ejemplo de la incorporación de la mujer a la actividad productiva con dignidad con buen ingreso un ingreso similar a la de los varones no tenemos diferencias en esa parte pues si este pues desgraciadamente el tiempo se nos va cuando cuando la plática está agarrando ya su 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 perfil cada vez más emocionante Héctor Padilla muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en el campo creo que además buenas noticias y buenas expectativas para el futuro del campo jalisciense y mexicano yo diría que expectativas excepcionales Gilberto y te quiero dejar aquí un libro que editamos se llama Jalisco Gigante Agroalimentario viene aquí con un esfuerzo de sencillez de facilidad de entendimiento de cosas técnicas hacerlas sencillas de todas las actividades agroalimentarias que desarrollamos en el estado cuánto rinden dónde están es un esfuerzo por poner en gente estudiosa como tú y muy ligado con la comunicación y otros que no le están porque está dirigido a toda la población pero de mucha demanda en la academia los investigadores los técnicos ojalá nos des tu punto de vista sobre este libro para poder perfeccionar la siguiente edición con mucho gusto gracias gracias por la invitación gracias por la invitación